Todavía sigo escuchando yo mucha gente que confunde lo que es liberalismo con el viejo conservadurismo de fines del siglo XIX, del laissez-faire, laissez-passer y todo eso. Me pareció interesante escuchar, tres minutos nada más, una definición de quien yo creo es uno de los padres del liberalismo en la Argentina, Alberto Venegas Lynch. Él lo define muy bien, con mucha claridad, porque además el liberalismo no es una doctrina política, es una doctrina filosófica y es mucho más que la política en ese sentido. Pero escuchémoslo a Alberto Venegas Lynch, cómo lo define él. Se me ocurre que la mejor definición de liberalismo, que ha sido tan mal interpretado, es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Esto implica que el uso de la fuerza va a ser solo con carácter defensivo y nunca ofensivo. Y la prueba o el test no es la tolerancia con las personas que comparten nuestro proyecto de vida, sino las personas que disienten con nuestro proyecto de vida. Solo en este contexto se puede recurrir a la fuerza cuando hay lesión de derechos de terceros. Ahora, en este contexto me parece que es importante que el liberal considera, y de otras corrientes de pensamiento también, eventualmente coinciden en esto, que el conocimiento es un proceso de prueba y error que no tiene término. Nunca hay algo cerrado y terminado. Karl Popper nos enseña que el conocimiento tiene el carácter de la provisionalidad y está abierto a refutaciones. Cada nueva refutación significa un avance en la ciencia y un avance en el conocimiento. En este sentido, a mí personalmente me resulta especialmente atractivo el lema de la Royal Society de Londres que dice Nullius in verba, quiere decir, no hay palabras finales. Esto viene de un verso de Horacio. Y en este sentido, la ideología es algo absolutamente antitético al espíritu liberal. Ideología no en el sentido inocente del diccionario, de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino ideología en el sentido de algo cerrado, algo terminado, algo dogmático. Esto es antitético al concepto liberal. Y acá viene un asunto que me parece de interés. Hay algunas personas que con la mejor de las buenas voluntades considera que es liberal en lo político, pero no en lo económico. Acá quiero hacer una distinción. Cuando se habla de liberalismo en lo político, quiere decir que se adhiere a marcos institucionales que son compatibles con la sociedad abierta. Y si se dice que no es, se es liberal en el campo económico, hay aquí una contradicción. Porque lo político o lo institucional es el continente y lo económico es el contenido. Entendiendo por económico, también me parece importante subrayar, no sólo la concepción neoclásica de algo con ruido a metal y puramente crematístico, sino en el sentido de Ludwig von Mises, de económico como asimilable a la acción humana. Esto es que todos estamos usando determinados medios para el logro de determinados fines. Bastante claro, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, como decía Plutarco. Realmente la claridad meridiana que tiene este hombre. Yo saqué un pedacito de una charla de una hora y media que dio espectacular. Pero bueno.